Bienvenidos. Hoy damos inicio, apertura, a este seminario de extensión que dimos nombre mayo extenso. La idea es poner sobre la mesa y en colectivo algunas ideas, conceptos, sensibilidades, historias, sobre experiencias, sobre extensión, sobre la extensión en la Universidad, en la Universidad de la República. Y bueno, hoy el eje central va a transitar, por supuesto, el director del TIEMBA, Fernando Miranda, va a dar la bienvenida, la presentación de esto. Y la idea general es transitar por extensión en relación a sus fundamentos y su historia. Para eso contamos con la prorectora de extensión, Mariana, que es doctora en sociología, no, magister en sociología, acá tengo, profesora agregada grado 4 en el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Actualmente, como ya dije, es prorectora de Extensión y Actividades en el Medio, exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de Defensoría del Pueblo. Es docente de la universidad desde el 89. Actualmente responsable del curso Planificación, Gestión y Evaluación de Proyectos Sociales en la Licenciatura de Trabajo Social y Diseño y Formulación de Proyectos y Políticas desde la Perspectiva de Género en el Diploma de Género y Políticas Públicas. Integra la coordinación académica del Diploma de Género y Políticas Públicas. Fue coordinadora de la Maestría de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y coordina el área de género del Departamento de Trabajo Social. A su vez también contamos con Agustín Cano, que es doctor en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Psicología por lo del AR y profesor adjunto del Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República, alias PIM. Y tenemos también a otro más de la casa, Historia Viva de Liemba, Javier Alonso, licenciado en Arquipulásticas y Visuales, ¿qué voy a decir de él? Profesor titular de Libre Orientación Estético-Pedagógica, grado 5 de Liemba, fue director de Liemba, investigador en Régimen de Educación Total de la Universidad de la República. Y bueno, sin más, le paso la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Lo mío va a ser muy breve y voy a simplemente dar la bienvenida y el marco para este seminario que se inaugura hoy, pero que va a tener nuevas instancias a lo largo de mayo, los días viernes en este horario, con sucesivos temas y diversos invitados. La verdad que para la dirección del Instituto, para el equipo de dirección, es un gusto participar y apoyar esta iniciativa de la Asociación de Estudiantes y de la Comisión de Extensión, de poner en discusión la función de extensión para comprenderla, para ver sus distintas entradas, los distintos fundamentos, las diversas conceptualizaciones que existen sobre el tema de la extensión, desde el primer momento que esto se planteó nos pareció muy interesante y nos pareció muy interesante porque creemos que el éxito de esta actividad también está en la posibilidad de convocar justamente esas distintas miradas desde procedencias y disciplinas variadas dentro de la universidad. Hace poco, por cuenta de estar en una comisión que compartimos justamente con Mariana y otros colegas del Consejo Directivo Central, estuvimos repasando un viejo texto del doctor Pablo Carlevaro, que sabía algunas cosas de la extensión, respecto del funcionamiento, era una evaluación, o es una evaluación del final de los años 90, del programa Apex, de la Universidad en el Cerro. Pero es interesantísimo el documento, lo comentamos con Mariana en un trabajo en conjunto que nos encomendó el Central y con otros colegas como Gregory Randall y los compañeros de la FEU, etc. Es interesante la vigencia que ese documento tiene, estoy intentado de pasarlo a la Comisión de Extensión del Servicio para que se conozca y eventualmente se difunda, porque habla de algunas cosas que me parece que unos cuantos años después, casi 20 años después, este seminario, esta propuesta de seminario recogen, que son los niveles de integración vinculados a la extensión. Y Pablo en aquel documento hablaba de la integración de funciones y de vincular la extensión con los procesos de enseñanza y con los procesos de investigación. Hablaba de la integración de las disciplinas y de los servicios universitarios, que me parece que es algo que también esta propuesta de seminario recoge justamente en esa diversidad de miradas y de entradas al asunto de la extensión que está proponiendo. Y hablaba de la integración de la universidad con el medio social, cosa que todos esperamos y deseamos que la universidad desarrolle y acreciente, digamos, y que seguramente aquí va a ser un ámbito más que interesante de discusión, de puesta en común y de proyección, sobre todo para nuevas actividades. De manera que me parece que esta iniciativa, que esta actividad recoge, en parte y de manera renovada, esos postulados, que son los de la mejor tradición de la extensión en la universidad y que es interesante que empecemos por estos 40, 45 compañeros y compañeras que somos ahora, pero que seguramente se van a ir incorporando más a lo largo de los siguientes viajes. Van a venir personas de otras disciplinas, como decía, y de otros servicios. Va a venir un docente y un, digamos, un individuo preocupado por el asunto de las relaciones de la universidad y el medio, que es Javier Rodrigo, que viene de Girona, ha estado vinculado a algunas universidades catalanas y tiene un trabajo muy interesante en procesos de vínculo de la universidad y el medio y en procesos de autogestión de organizaciones sociales, comunitarias y culturales y su vínculo con instituciones públicas. De manera que va a ser un aporte muy interesante y creo que es un esfuerzo del instituto que vale la pena aprovechar. Y para finalizar, y un poco pensando en la presentación de este seminario, yo venía pensando en las últimas semanas en una discusión que se viene dando por cuenta del inicio de la maestría en Arte y Cultura Visual que el servicio inauguró hace un par de semanas y que tiene que ver con toda la línea de investigación basada en las artes que es una corriente de concepción y de trabajo que busca trascender la discusión de lo cualitativo y de lo cuantitativo, de los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos en investigación para pensar qué en los métodos de investigación pueden aportar las prácticas al fin. Y por cuenta de estas palabras de bienvenida que me tocaba en responsabilidad decir, venía pensando que quizás sea interesante que la institución, esta en particular, tome como tema de reflexión, como tema de... o alguno de sus integrantes tome como tema de investigación y de desarrollo conceptual y práctico una línea de trabajo que podríamos pensar en la extensión basada en las artes. Es decir, ¿qué pueden las artes, digamos, inocular en las prácticas de extensión? ¿Qué de las prácticas artísticas puede ser llevado a las prácticas de extensión superando la procedencia disciplinar, por decirlo de alguna manera, y superando las restricciones de las procedencias disciplinares y de los servicios? Porque también, algo de lo que venía pensando es que muchas veces las artes, las artes visuales o la música o las artes escénicas, tienen más preocupación por dar respuesta que por hacer preguntas. Y yo creo que en esta época es interesante que desarrollar la perspectiva de una extensión basada en las artes debería preocuparse más por hacer preguntas, por hacer preguntas colectivas y no tanto por llevar respuestas determinadas. Entonces, quizás esta sea una preocupación un poco personal, pero ya que tengo esta pequeña caja de resonancia, me gustaba largar el asunto para ver si hay compañeras y compañeros que puedan interesarse y empezar a pensar por este lado. Así que, finalmente, y para pasarle la palabra a Mariana, agradecer a la mesa, a Mariana, a Agustín, a Javier, agradecer ya desde hoy a todos los compañeros y compañeras que van a participar de este lado y, naturalmente, a todos ustedes por el debate, que seguramente será muy interesante. Así que, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecerles la invitación y, bueno, también manifestarles la alegría de estar acá y de las primeras actividades, además, que estoy asumiendo también como pre-rector, así de una cosa más formal. Y la estoy asumiendo muy mal, por lo cual me voy a tener que disculpar desde ya, porque voy a hacer algo que no me gusta hacer. Tengo clase a las 6 de la tarde, es un grupo muy grande, son 120 personas, y, además, hoy tienen parcial, por lo cual tengo que ir 6 menos 20, sí o sí. Y digo que no me gusta nada hacer esto porque me parece que es como una falta de respeto venir, abrir e irme, más todavía cuando me interesaría muchísimo poder quedarme a escuchar y me encantaría poder estar los viernes que siguen, porque la propuesta realmente me pareció no solo interesante, sino muy relevante, y me coincide con la clase que es de 6 a 9. Así que, bueno, lamento muchísimo no poder ni quedarme hoy ni poder acompañarlos en este proceso de los viernes de mayo que van a estar haciendo. Y realmente me parece que la iniciativa está muy interesante, no solo porque creo que es fundamental el que tengamos eventos, encuentros, seminarios, conversatorios, etcétera, que pongan la extensión sobre el tapete, que nos hagan reflexionar sobre la extensión, que visibilicen también las tareas de extensión, sino también porque me parece que es fundamental un espacio como este para reflexionar y para reflexionar y para intercambiar y donde podamos trazar puentes entre los aportes de tipo teórico, conceptuales, con las experiencias concretas que se están haciendo a nivel de las prácticas de extensión. O sea, de alguna manera, cómo iluminamos las prácticas, cómo enriquecemos las prácticas desde la reflexión, desde lo conceptual, desde lo teórico, pero también cómo, de alguna manera, aportamos y iluminamos lo teórico desde las prácticas concretas, cómo cuestionamos, qué vueltas nos obligamos a dar también en lo teórico y conceptual a partir de lo que vemos, conocemos y recogemos en las prácticas. Me parece también que es un espacio importante para discutir cómo pensamos desde la universidad de hoy la extensión, qué tipo de actividades en el medio promovemos y cómo nos vinculamos con la sociedad de la que la UDELAR es una parte, una parte que por momentos se habla, bueno, la UDELAR y la sociedad y, bueno, me parece que estuviéramos en una esfera diferente y, en realidad, la UDELAR es parte de la sociedad y, bueno, muchas veces en esa vinculación y ese ida y vuelta presenta dificultades y sentarnos a pensar, a discutir sobre esto me parece que es clave. Las formas de extensión y de vinculación, además, pueden ser muy diversas en función de los territorios, en función de los sectores socioeconómicos, en función de los diferentes actores con los que interactuamos, con las trayectorias de esos actores. O sea, creo que no hay una sola forma de extensión, no hay un solo camino de extensión o de recetas únicas para la vinculación con los actores, con el medio, etc. En ese sentido creo que no podemos ser rígidos ni con las prácticas, ni con las formas, ni con los contenidos de la extensión que creo se van modificando en función también de los cambios sociales, de las demandas que nos presenta la sociedad. Pero esto no quiere decir que el no ser rígidos no quiere decir que no tengamos que ser rigurosos. Me parece que tenemos que buscar también la excelencia a la hora de trabajar en extensión y a la hora de trabajar en relación a los actores y a los territorios y en relación al medio. Es cómo nos conectamos y cómo refinamos y afinamos también nuestros ojos y nuestros oídos para poder ver y escuchar lo que está pasando en el medio, para poder entender, escuchar, interpelar a los actores sociales que están en el medio. Y eso también implica para nosotros este requisito de ejercitar la mirada, de refinar el oído, porque sabemos perfectamente que lo que vemos y lo que escuchamos está muy bien mirado a lo que podemos y queremos escuchar, podemos y queremos ver. Y esto me parece que es clave porque tiene que ver con cómo trabajamos y cómo podemos aportar frente a demandas y a problemáticas que afectan a los diferentes actores y que muchos temas que capaz que estuvieron siempre, no siempre estuvieron como problemas y hoy los vemos como problemas y en eso la extensión tiene un rol muy importante a jugar en términos de cuánto nosotros podemos interpelar, preguntar y cuánto nos dejamos interpelar y preguntar también por las diferentes realidades y cuánto estamos dispuestos además a construir respuestas juntos con diferentes actores con los cuales estamos trabajando. creo que en esto que recién decía Fernando me parece bien interesante el pensar también las prácticas, la extensión y las prácticas artísticas y pensar en la otra vez en una reunión en la que participaba a partir un poco de la inquietud frente al plebiscito, vivir sin miedo a todas estas nuevas formas del punitivismo, del miedo social, etc. y cómo trabajar desde la universidad y cómo poder aportar desde otras formas de expresión que no sean necesariamente las formas en las que de la reflexión a nivel teórica o conceptual sino también la posibilidad de aportar y entender fenómenos desde otros lugares que tienen que ver con las manifestaciones artísticas y que también nos habilitan otros lenguajes que también es fundamental que estén presentes a la hora de trabajar en el territorio de trabajar con diferentes actores sociales, de encarar diferentes problemáticas creo que es necesario que la extensión continúe calando cada vez más hondo en la universidad es una de las funciones, uno de los pilares de la universidad y creo que es una función que de alguna manera no podemos dirigir la política del avestruz diciendo está todo bien y acá no pasa nada, no, creo que tenemos que trabajar todavía mucho con la extensión que es un área que tiene problemas, que todavía es débil que hay que jerarquizarla, que hay que visibilizarla, que hay que incorporarla en el quehacer cotidiano de todos los actores de la universidad de los estudiantes, de los docentes, de los funcionarios que tiene que ser jerarquizada y que para que esto sea posible además tenemos que asegurarnos la calidad de la extensión reitero, la extensión como una práctica también que tiene que ser evaluada seriamente evaluada para poder también mejorar y ser cada vez más entablar cada vez más un mejor y más fructífero diálogo a nivel social con los diferentes actores y poder de alguna manera dejar que los... dejarlos enriquecer y a su vez enriquecer el medio al que pertenecemos así que bueno, felicitar la iniciativa, me parece, les deseo cuatro viernes ricos, sesudos y interpelantes y lamento de verdad no poder participar y acompañarlos y bueno, que estos tipos de iniciativas además fructifiquen y que se repliquen en diferentes servicios me parece también que es fundamental así que bueno, desearles muchos éxitos y agradecerles la invitación para decirles hola y tener que irme y tener que irme yo también, igual que Mariana, los felicito por este seminario y les agradezco mucho la invitación, es un placer estar acá donde además me siento como en casa así que bueno, es un gusto y bueno, vamos a intentar compartir algunas ideas en torno a estos dos elementos que están en el título en la provocación, en la invitación que nos hicieron sobre la historia y los fundamentos de la extensión universitaria y que de la historicidad de la extensión nos puede echar un poco de luz para encontrar los fundamentos para nuestras prácticas en la actualidad porque de eso se trata siempre una reflexión histórica sobre el futuro y sobre el futuro la extensión universitaria surge en Inglaterra en la década de 1870 y de algún modo surge por el encuentro, por la intersección de dos procesos que estaban sucediendo de simultáneo en la Europa de fin del siglo XIX por un lado la modernización de la universidad por un flujo del modelo jurgoltiano de la Universidad de Investigación y junto con eso el proceso de alfabetización general y de incorporación por parte de los estados modernos de la tarea de alfabetizadores y el montaje de sistemas educativos nacionales con esa misión de algún modo podríamos decir que la extensión es o expresa la incorporación de la universidad a esa tarea alfabetizadora y si uno ve las primeras expresiones de ese extensionismo como ese university extension movement disculpen la pronunciación soy salteño, no queda ahí sobre todo cuando intento hablar en inglés me queda ahí la dureza ahí, ¿no? como el flujo también movimiento, lo interesaba la palabra movement no la palabra movimiento, que está en el origen incluso de la extensión ¿no? las primeras expresiones de esto que se han de la Universidad de Cambridge y Oxford tenían que ver precisamente con llevar la educación universitaria a los dos sectores que principalmente estaban excluidos de ella que eran los obreros y las mujeres vamos a dejar a Mariana que se vaya tranquila ese extensionismo que podríamos llamar extensionismo originario se expande rápidamente por Europa es apropiado realmente por Europa y también llega tempranamente a América Latina y en particular a Uruguay y a otras universidades del continente llega fundamentalmente a lo que era la experiencia de la Universidad de Oviedo que incorpora tempranamente desde 1892 la institución universitaria, crea un departamento la institución universitaria le da la encargatura de ese departamento a Rafael de Altamira que era un filósofo del derecho muy importante era un intelectual de la época muy importante él recorrió América Latina dos veces y para tener una idea de la importancia de Altamira basta observar por ejemplo que cada lugar que llegaba lo esperaba en el puerto en el puerto que llevaba el presidente de la república y Altamira cuando daba sus giras por América Latina además de dar sus conferencias sobre filosofía del derecho su área de especialidad daba en cada lugar una conferencia sobre la institución universitaria que en aquel momento era lo que hoy llamaríamos innovación pedagógica no me gusta mucho la palabra pero sería como parecido una cosa que no... no sé si juntaría 5.000 maestros en la arena pero parecido la red global de la Universidad de Oviedo pero bueno él... él un hilo bien lo que dije pero él... entonces ese extensionismo de la Universidad de Oviedo va a ser en parte y en gran parte el que se va... el que va a arraigar en América Latina es también un extensionismo de carácter obrero u obrerista pero de una perspectiva se quiere liberar, ilustrada que buscaba llevar a los obreros los frutos culturales de la Universidad como una forma de aliviar o remediar lo que era la... si se quiere el carácter alienante del trabajo del trabajo de los obreros hay una cita de Altamira que yo le voy a leer que es breve y que da cuenta un poco de este perfil de ese extensionismo originario en 1901 decía Altamira que la misión de la extensión en relación a los obreros era elevar el espíritu abrirle horizontes nuevos dignificarlo ponerlo en condiciones para que guste y paladee los grandes goces los grandes goces de la inteligencia que dan a la vida mayores encantos y compensan una monótona y al cabo embrutecedora repetición de un trabajo mecánico casi invariable este extensionismo originario preponderantemente liberal surgió de la mano de la... como decía de la incorporación de la Universidad a la tarea alfabetizadora de los Estados y también fuertemente influenciado por el paradigma del higienismo médico y con este perfil que Jorge Bralich el historiador de la educación uruguayo llamado culturalista difusionista, culturalista va a ser el que va a llegar tempranamente a América Latina como decía fíjense ustedes que solemos asociar a la extensión a Córdoba a la reforma de Córdoba de 1918 pero en 1908 en el primer congreso de estudiantes americanos en Montevideo ya se habla de la extensión universitaria la extensión universitaria está en la ley de creación de la Universidad de La Plata de 1907 11 años antes de Córdoba en la ley de creación de la Universidad Nacional de México en 1910 o sea que ya existía como experiencia que estaba participando de forjar aquello novedoso que sí fue en Córdoba y que va a hacer de la extensión otra cosa lo va a cambiar digamos muy significativamente el sentido de la concepción de la extensión acá capaz que para describir esto podríamos acudir a una expresión de de una pedagoga argentina que se llama Adriana Pudirós que hablando de otra cosa pero cuando habla hablando de Paulo Freire y la educación popular latinoamericana y de la aparición del libro la pedagogía de lo oprimido la pedagogía de lo oprimido de Paulo Freire Pudirós dice que esa obra dislocó el discurso pedagógico moderno que en América Latina se había arraigado hasta entonces en la contradicción civilización barbaria de algún modo parafraseando este análisis de Pudirós para para pedagogía de lo oprimido podríamos decir que la reforma de Córdoba dislocó el discurso liberal de la concepción liberal de este extensionismo originario y lo puso a jugar lo puso a circular en nuevos significados y sentidos que tenían que ver con una trama de concepciones emancipatorias aquí capaz que hay que decir algo muy brevemente ¿cómo estamos de tiempo? yo me quedo con el tiempo que dejó Mariana porque me parece que sería necesario decir brevemente alguna cuestión sobre sobre el movimiento de Córdoba para entender en qué consiste esto que parafraseando a Pudirós llamé dislocación y que tiene que ver con un movimiento muy heterogéneo incluso políticamente heterogéneo que también tenía un costado liberal y quedó fuertemente arraigado al irigogenismo ¿no? al partido del Unión Cívico Radical Argentina pero que también tenía un componente de izquierda también heterogéneo anarquista, socialista comunista que estamos hablando de un contexto de la revolución rusa en 1917 unos años antes del inicio de la revolución mexicana que fue junto con procesos más de fondo de transformación de nuestras sociedades transformaciones sociales demográficas donde nuevos sectores empujaban por la entrada de la universidad en donde la universidad había quedado como en una crisis de disfuncionalidad porque era un general una universidad muy atrasada en nuestro país hubo una reforma universitaria positivista bastante temprana en 1908 pero en Córdoba donde explota la revuelta de Córdoba estamos hablando de una sociedad muy conservadora y una universidad muy atrasada donde hay una historiadora argentina Natalia Bustelo que que plantea y fundamenta un libro muy reciente del año pasado que Córdoba fue Córdoba como es interesante esto porque Córdoba de 1918 pero hablamos de un movimiento que empezó antes y que trasciende a Córdoba pero bueno ahí sí fue sin duda su episodio su acontecimiento principal Córdoba constituye una novedad histórica en parte porque la primera vez se inscribe a los estudiantes como sujeto político en la trama de sujetos políticos populares latinoamericanos la sociabilidad política de los estudiantes previa a Córdoba era una sociabilidad patriótica ligada a los estados oligárquicos se juntaban para construir himnos para construir estandartes para bueno también para promover mejoras de sus textos de estudio etcétera y el movimiento reformista va a incorporar a los estudiantes algo que hoy damos por obvio pero que ese es el momento ese es el momento de esa transformación al conjunto de luchas populares y a juntárselo a incorporarse los estudiantes a juntarse con los sectores obreros todo eso todo esto que estoy diciendo va a tener una influencia muy fuerte en la transformación precisamente de la extensión de la universidad carlevaro decía que Fernando lo nombraba en un texto decía que se podría resumir el programa de la reforma de Córdoba en dos órdenes de democratización en uno interno el co-gobierno la democracia interna de la universidad la transformación en cómo se elegían los cargos docentes los cursos libres y otro externo que tenía que ver con la modernización universitaria en el sentido del desarrollo de la investigación científica pero no de cualquier investigación científica sino una ligada a los problemas latinoamericanos a los problemas locales a las necesidades de los entornos de las universidades y también la extensión universitaria como elemento de vinculación de comunicación de transformación en ese vínculo de la universidad con la sociedad en este sentido el tipo de vínculo por ejemplo con los sectores obreros o con los movimientos sociales cambia y así como una cita de Altamira nos sirvió para brevemente ver algunas características de esa concepción del extensionismo originario una cita de Julio González que era un reformista conocido de la Universidad de La Plata de 1925 nos puede servir para ver el sentido de ese cambio decía Julio Víctor González bueno leo el párrafo completo si en la citada frase de Altamira el rol de la extensión era amortiguar o aliviar los rigores de las situaciones de explotación cuya superación no estaba en el horizonte ahora la tarea de la Universidad era contribuir al fin de la opresión para lo cual debía encargarse de la enseñanza de la ciencia y las doctrinas surgidas de la lucha de clases que es lo que interesa al proletariado para ponerla en condiciones de comprender su problema fundamental entonces acá hay la identificación de un sujeto que en esa época histórica parecía muy claramente definido como el portador de la vanguardia de la transformación de la sociedad y la extensión era parte de una misión más general que tenía que ver con formar a ese sujeto revolucionario para que cumpla su misión de transformación social junto con esto con otras influencias que tiene el movimiento reformista de la filosofía centroutilitarista Rodorto de la crítica a la forma que se enseñaba en la universidad junto con todos estos procesos que yo muy apretadamente estoy abusando del tiempo estoy sintetizando es que yo creo que podríamos decir que el extensionismo se se transforma y produce lo que lo que podríamos llamar tres grandes vertientes del extensionismo universitario latinoamericano o sea de ningún modo producido por el movimiento de reforma latinoamericana de la universidad latinoamericana esas tres grandes vertientes eh podría son eh la extensión como vinculación con los sectores subalternos de la sociedad ya sea organizado como movimientos sociales organizaciones sindicales nuevos movimientos sociales anteriormente o no organizado en el referente comunidad territorio a esta vertiente en ocasiones eh que en ocasiones se desarrolló bajo la forma de las universidades populares que tuvieron mucha importancia en América Latina en Uruguay hubo una muy importante eh a esta vertiente entonces en un comienzo se le llamó extensión a secas luego extensión popular hoy extensión crítica y a veces otros apellidos que bueno como a veces nos pasa ¿no? cuando las cosas se nos se nos dispersan y hay que apellidarlas para tratar de sujetarlas un poco y hacerlas volver a su a lo que era su sentido una segunda vertiente que podría ser la extensión como orientación de la ciencia al estudio de los grandes problemas nacionales esa es una expresión típicamente reformista ¿no? eh eh tomando eh que es la vertiente que ligó a la investigación con la extensión de diferentes formatos y de diferentes metodologías y una tercera vertiente también muy relevante que resaltaba la importancia de la extensión en su dimensión pedagógica o formativa como medio para remediar el carácter parcial de la formación profesionalista y favorecer una formación más integral que incluyera también una dimensión ética y de sensibilidad social eh que es una vertiente que después va a estar muy presente por ejemplo en la obra de Pablo Carlevaro y en su concepción de docencia en comunidad en lo que él luego eh impulsó tanto en la facultad de medicina como en el Apex y en la universidad en general la discusión más reciente en el tiempo sobre los modelos de extensión si autoritarios o ideológicos si asistencialistas o transformadores por ejemplo yo creo que es transversal a estas tres vertientes eh y además creo que es importante advertir que estas vertientes que con frecuencia se presentan acopladas o condensadas eh dieron dieron espacio o produjeron una contelación de prácticas e ideas que asociadas además a las diferentes a las diferencias disciplinarias y profesionales artes eh eh derecho medicina ¿no? produjo múltiples extensionismos que pusieron en juego significados y sentidos diferentes al extensionismo originario como una intencionalidad transformadora una crítica a la idea de la neutralidad de las ciencias una vocación por trascender las soluciones técnicas y abordar también la transformación de las relaciones sociales y la autogestión de la sociedad la crítica del iluminismo universitario entre otros sentidos que podemos identificar con esta transformación de la extensión a partir de este momento histórico lo que podríamos llamar el ciclo reformista en Uruguay se extiende por varias décadas y ni siquiera está claro cuándo termina hay un debate si terminó con la ley orgánica del 58 cuando se conquista allí luego de una serie de episodios también muy importantes donde hay que ubicar el 35 el 51 etc. o si con la ley orgánica del 58 se inició una nueva fase muy rica en creaciones y en concreciones a partir del rectorado de Casinoni y procesos como bueno como el que se dio en Bellas Artes en la Facultad de Medicina la creación de las estaciones experimentales de agronomía o tuvo un proceso muy fundamental que la represión de lo que es el primer gobierno de Pacheco y luego la dictadura militar cortó y en particular la represión contra la universidad la institucionalización de la universidad de la extensión de algún modo en Uruguay de algún modo también se va dando en ese proceso de ese ciclo reformista largo en Uruguay los primeros impulsores del ciclo reformista la FONSECRA del 29 es producto de la reorganización del movimiento estudiantil universitario en esta expansión del movimiento por América Latina los primeros en incorporarlo y en impulsarlo fueron el centro Ariel que era como el centro de estudiantes de secundaria que formaba parte de la universidad y la asociación de estudiantes de medicina y sus órganos de prensa la revista Ariel y el estudiante libre de la revista de la FONSECRA y el proceso de institucionalización decía va a tener concreciones a partir de mediados de la década del 50 también como coincide con este proceso de creación de la universidad nueva pero bueno ahí la historia podría seguir y a mí me interesaba sobre todo detenerme o sobre todo rescatar algunos elementos de este legado si se quiere histórico de lo que yo entiendo que son estas tres vertientes que produce el extensionismo reformista latinoamericano para ver qué fundamentos tomando el título del panel podemos encontrar para pensar nuestras prácticas de extensión hoy y con eso decirle alguna cosa más y termino no sé ni cuánto tiempo llevo como 5 minutos ya una primera cosa que creo que es que precisamos que precisamos hoy en el presente recuperar de 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 este movimiento de Córdoba o siempre siempre no se trata de de querer hacer cosas de una universidad de hace 100 años sino de de recuperar como en el sentido de aprendizaje de elementos de los cuales podamos nutrirnos para pensar en la universidad de nuestro día tiene que ver con un discurso de totalidad podríamos llamarlo así lo voy a explicar de algún modo el desarrollo de la institución universitaria desde hace varias décadas no solo en Uruguay sino y sobre todo incluso a nivel internacional y de América Latina ha producido una una dinámica de fragmentación de fragmentación por ejemplo de funciones universitarias de especialización y fragmentación y de podríamos tomar la vieja expresión de una combinación desigual como era estoy queriendo citar de memoria una vieja frase de Trotsky pero bueno no salió muchas gracias un desarrollo desigual y combinado podríamos parafrasear a de las funciones universitarias donde en una tendencia se van produciendo perfiles especializados ¿no? y hoy vemos con la emergencia de agencias que estimulan la dedicación a la investigación concebida como generalmente o en una tendencia dominante desde parámetros de productividad académica disociada a veces de la enseñanza una un perfil de docente enseñante que sostiene la formación de grado y un perfil eh más marginado eh como decía Mariana hace un rato eh desjerarquizado podríamos decir eh desjerarquizado desde el punto de vista de lo que son los criterios de prestigio académico dominantes en en el ámbito académico de nuestros días ¿no? eh que es podría ser un extensionista este cuadro creo que es problemático es el que hay que desarmar y en y desarmarlo en las acciones desde luego pero también y en principio en las ideas por eso decía lo de un intento de un relato de 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 totalidad eh que pueda eh ponernos a pensar nuevamente en la actualidad por una idea de compromiso social o de función social de la universidad eh desde una política de fortalecimiento de lo público y democratización de la ciencia de la educación y la cultura que atraviesa las tres funciones universitarias de investigación, extensión y enseñanza e incluso llegando a borronear sus límites es decir ¿qué implica el compromiso social de la universidad en el siglo XXI cuando de las 100 mayores entidades económicas del mundo 69 son empresas y 31 estados cuando el conocimiento está sujeto a las dinámicas de apropiación concentración y exclusión de la globalización capitalista cuando algunas multinacionales tienen más científicos que muchos países cuando la contrarreforma neoliberal mercantiliza desde la administración de la universidad al currículo las agendas de investigación y las políticas de vinculación de las universidades poniéndolas a competir al mercado y reconfigurando la profesión académica hacia un régimen también competitivo por estímulos económicos por productividad creo que significa sobre todo desmercantilizar las relaciones de saber poder en todos los niveles las relaciones universidad-sociedad los modos en que pensamos y las gramáticas con que producimos lo universitario defender lo público y defender lo común y creo que para esto el legado de la genealogía reformista de la extensión nos invita a ensayar una nueva articulación de estas tres vertientes que he mencionado de la extensión universitaria fruto de de cordón el estudio de los grandes problemas nacionales que vincula la investigación con la extensión en torno a una agenda de problemas de desarrollo soberano incluyendo acciones de adecuación sociotécnica por expresión de Danino el apoyo a la autogestión de la sociedad los comportes al debate público como en los ejemplos de los juicios ciudadanos que he impulsado la facultad de ciencias pero también la responsabilidad de la universidad de producirse como por ejemplo lo hizo cuando el plebiscito de la baja de la imputabilidad y como se está preparando y está empezando a hacerlo en la actualidad con el plebiscito de la reforma llamada vivir sin miedo la extensión crítica con los movimientos sociales desarrollada con los movimientos sociales tanto en las organizaciones clásicas como en los nuevos movimientos así como en los programas territoriales que expanden la capitalidad comunitaria de la universidad por zonas urbanas o rurales que son postergadas de las grandes soluciones nacionales y la vertiente cultural de la extensión menos desarrollada en el último tiempo como política central de la universidad por supuesto que que ha sido muy desarrollada y la extensión ha tomado mucho y ha aprendido mucho de la experiencia de Bellas Artes de los 60 pero como política central y tomando parte la dimensión de lo que decía Fernando al inicio pero también en la articulación con bueno con todas las disciplinas ¿no? de la facultad de arte música, danza nosotros tenemos el gusto de tener en el PIM a muchos de ustedes tanto de Bellas Artes como de música creo que hay un paso más a dar en una articulación de una política central de la universidad creo que lo que Fernando decía era como una transversalización ¿no? de las artes en el conjunto de la extensión y junto con eso una formulación de una política de un extensionismo cultural que en muchos países es la tradición más importante que se desarrolló muchas veces bajo la forma de la mera difusión pero bueno y en nuestra y en nuestro país tuvo su fue así como una parte bueno, ya voy a ir de tema así que y creo que ahí hay un movimiento a hacer y por último la extensión o la formación de los estudiantes en las diferentes experiencias aquí concebidas como extensión investigación enseñanza en esa nueva articulación la extensión es a la vez un ámbito, un medio una lógica un movimiento desde el interior de un campo de conocimiento funcionando a través de ciertos dispositivos organizativos y metodológicos y a la vez que implica también un movimiento complementario de sentido inverso de intención universitaria tomando la expresión de Tatiana argentino en el sentido de incorporar a los currículos y agendas de investigación de la universidad también los saberes y conocimientos de los propios movimientos y del territorio y del territorio nada más no, 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 yo voy a hacer pie en lo que dijo porque organizó la madre de las revoluciones de los cambios de los cambios para muchos teóricos es el renacimiento el renacimiento el renacimiento establece que ante la figura divina el ser humano como individuo es el factor es el eje primer quiebre de pensamiento que no existía porque la divinidad éramos todos siervos de Dios ahí se quiebra un pensamiento que requiere de la participación individual como factor determinante la segunda madre es la revolución francesa la declaración de los derechos humanos tan mencionada donde es madre pero es una madre en fin con algunas cosas incompletas como por ejemplo la esclavitud o la mujer o sea que hay una mecha prendida con una gráfica que uno podría hacer así y así así de vuelta así de vuelta y así de vuelta y ahora estamos más bien en el clive basta mirar lo que pasa pero lo cierto es que estamos metidos en los cambios somos responsables de ese desafío de que no somos criaturas de Dios sino que somos personas autosuficientes que podemos que podemos juntándonos moldear nuestro destino yo creo que yo este lo de Córdoba para mí tiene una una condición muy muy fuerte más allá de que lo que tú dijiste es cierto de que esto de que la emancipación viene que es lo que que es lo que desata verdad el hecho de que todos seamos ciudadanos todos que podamos participar implica que tenemos que participar de todo de la educación por ejemplo el siglo XIX es un siglo en el cual el índice de analfabetismo es brutal basta leer a asolar para darnos cuenta de la condición infrahumana en que el siglo XIX vivió entonces ocurrió con las universidades dos cosas y es cierto la universidad lo que ve con el iluminismo y su conexión con el renacimiento con el humanismo renacentista que duró un cuarto de hora que fue avasallado por las concepciones más autoritarias recitadas en nuestra historia como es el absolutismo monárquico como es la inquisición y todo eso nos trae a que tengamos que mirar el siglo XIX y decir sí, es cierto ¿no? lo que tú decías de que los académicos se dan cuenta que lo que hay que hacer es educar a las masas ¿verdad? no por su condición de clase sino por su condición humana porque estaba dicho en la declaración porque estaba dicho en los más iluminados en los individuos que eran más fuertes para generar el cambio para la transformación ¿qué es lo que ocurre con el arte? la revolución y la revolución la madre de la revolución la revolución francesa pinta a sus líderes con ornatos romanos o sea con el laurel romano y la túnica romana del imperio las academias las academias son absolutamente vigorosas las academias que establecen el canon clásico como canon donde todo el mundo tendría que estar por el aro y no es que no haya que la época no haya producido excelentes artistas no lo puedo decir esto ni lo puede decir ningún historiador porque todo historiador del arte habla de los artistas de la época y de los que contribuyeron pero ¿qué pasaba? el sistema de enseñanza era un sistema absolutamente caduco absolutamente caduco no absolutamente autoritario eso de que somos todos individuos que tenemos capacidades no lo contemplaban pero no lo contemplaban ni en eso ni en los conocimientos científicos tampoco el sistema pedagógico la libertad que tiene que tener una persona para consolidar un pensamiento crítico ¿no? eso es un fenómeno que viene más adelante con la escuela nueva ¿verdad? con muchos de los intelectuales que nombraste vos con los reformistas de Córdoba con los reformistas uruguayos que también participaron como tú le decís los mexicanos ¿qué pasó con las universidades europeas? ¿cuándo se integra el arte en las universidades europeas con un carácter reformista? veamos las fechas en el Uruguay yo entré en la escuela de Bellasarte con un plan que venía de 1943 que estaba copiado de una de las academias francesas de turno que en el siglo XIX mantenían en el sistema autoritario que era el maestro y tenía que hacer esto lo he dicho varias veces pero lo digo siempre porque lo recuerdo con horror dibujo lineal luz y sombra valores un año con naturaleza muerta después de bueno todo eso y después un proyecto en el cual como a pesar de todo eso había gente que se formaba porque es cierto ¿verdad? el individuo tiene una capacidad de soportar impresionante ingresar y eran los artistas que se presentaban en los salones nacionales los municipales en el círculo de Bellasarte ¿qué era? ¿verdad? era un sistema parecido a este de maestranza pero que ¿qué es lo que ocurrió? que como las artes no estaban institucionalizadas en las universidades estaban fuera y fuera dijeron ¿qué pasa con esto? cuando Turner empieza a hacer este dibujos vinculados con la arqueología y con la historia y es de una exactitud deliciosa en los dibujos que hace en lo que recoge en lo que divulga y tiene un reconocimiento importante y un día aparece con las manchas y aparece con la bruma que envolvía todo y aparece con una fobosidad y un estruendo impresionante junto con otros artistas por supuesto con los pre-rafallistas con Constable en Inglaterra eso tiene algún tipo de conexión con el intelectual vinculado con la universidad pero en Francia no en Francia el movimiento independiente era un grupo de energúmenos considerados por el oficialismo y eran esos energúmenos son los que estaban indicando lo que estaban haciendo la renovación de cómo mirar ver y ubicarse en un mundo que estaba cambiando aceleradamente en todos los sentidos y fueron ellos no fue la academia no fue la universidad la universidad la universidad era para atrás y eso es importante porque ¿qué es lo que pasó en el Uruguay? en el Uruguay la escuela de Bellas Ángeles era un cenáculo donde éramos en el año 1959 que fue cuando yo entré éramos 180 200 personas y estábamos en la universidad porque una ley del año 57 había pasado a música y a Bellas Ángeles a la universidad por suerte me dice no estaríamos ahí todavía con todos los gobiernos sabidos y por haber estaríamos ahí todavía entonces ¿qué es lo que pasó? todo el movimiento de reforma que la universidad experimentaba en esos momentos lo que Carlevaro contaba y uno quedaba embelesado escuchándolo de la victoria a los piros del 52 cuando la autonomía ¿no? él decía el proyecto autonómico era el estatuto del 35 que era que toda la enseñanza estaba junta y toda la enseñanza en este país tenía que ser autónoma y libre sin tutela de ministerios de cultura ni de instrucción pública que se le llamaba así en aquella época entonces bueno ese pensamiento estaba cuando yo tenía cuando yo entré emprendizarte con un examen de dibujo yo tenía 15 años era menor de edad y se podía entrar estaba en la universidad ya eh esto es un acronismo pero hay que contarlo para que se sepa cómo se construye la cosa entonces ¿qué es lo que pasaba? ¿dónde estaba el arte en Uruguay? ¿en la universidad? no no si había entrado en el 57 ¿no? ¿dónde estaban los músicos? ¿dónde estaba el teatro independiente? ¿en la calle? eran empleados de banco muchos de ellos y construyeron el arte nacional el círculo de las artes tuvo una importancia muy grande por su sí decimón y estuvo ahí y después se hizo lo que se le cantó porque Laborde era un académico en un sentido amplio Laborde perdón no Héctor también Héctor te saludo Héctor estás enfermo bueno está este pero era así o sea ¿con qué me encontré? yo con 15 años yo mi padre me daba maneja para que dibujara para que pintara vinimos de España y ya de España me daban máquina para que dibujara mi padre este un vocacional poeta bueno que le gustaba el arte bla 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 anarquista pelearon la guerra se perdieron y se vinieron para acá estaban repodridos de España yo me encuentro con que yo ya me había agarrado una valenciana como profesora me hacía dibujar a Velázquez me hacía dibujar a Sorolla y todo eso y bueno ya había agarrado la onda del libro y dibujaba bastante bien por eso que gané el examen y pero ¿dónde estaba efectivamente el centro de la creatividad? ¿dónde estaba Miguel Ángel Pareja? él era profesor de la escuela pero él tenía el grupo 8 lo que estaban rompiendo todo era el grupo 8 la escuela académica no estaba rompiendo nada porque tenía el sistema ese que acabo de decir donde nos pasaban por la máquina y los que no cedíamos bueno seguíamos yo por suerte duró un año nada más como las inundaciones del 59 un año y después los estudiantes ocuparon la escuela ocupamos la escuela y el consejo del equipo central le dijo a los profesores que estaban en ese momento señores instrumenten el plan de estudio porque para la escuela de vida de las artes en la universidad tiene que tener un plan de estudio nuevo un plan de estudio vinculado con la reforma universitaria entonces ¿qué pasa? la universidad estaba la FEU antes de la ley orgánica antes de la ley orgánica la representación en el consejo central de los estudiantes era los egresados y nunca nunca conocí un gremio estudiantil de la fuerza y el poderío que tuvo en el 58 yo estaba en secundaria y nos iban a buscar los revoltosos sextos nos iban a buscar a la lección para que saliéramos de las clases y ir a las clases de independencia para protestar y que se armara libro e impulsar lo que estaban haciendo era la ley orgánica de repente yo iba y algunas veces tuve que correr como loco pero estaban impulsando eso y la ley orgánica ¿qué es? la ley orgánica es el co-gobierno y las tres funciones universitarias porque el artículo 2 el artículo 2 de la ley orgánica es el pie donde para la extensión donde habla de divulgar donde habla de preocuparse por los problemas sociales entonces yo tuve una primera pregunta y el control es nuevo porque hay que pasar no, 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 no es tiempo, es tiempo lo que digo no lo que digo después arreglamos este yo cuando entré entré con esa carga con el tibujo con todo y con y con ganas la verdad usted con ganas yo trabajaba trabajaba sin honor y iba de noche al turno de 8 a 12 8 a 12 a copiar modelos 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 naturales a puerta y y bueno este a ver déjenme redominar porque no es un problema porque me perdí este no, cuando yo entré yo veía que yo veía que la instrucción que me daban era la misma que me daba la valenciana que me hacía yo tenía como profesor un excelente artista Vicente Martín excelente artista este y él nos ayudaba más allá del plan de estudio pero era insuficiente iba 15 minutos se paseaba por un plan y estábamos pintando y decía bueno agarrá y metele arena al óleo para para la textura y yo le hacía caso y la verdad que me me sirvió cuando la escuela cambia cambió la regla de forma cuando en el año 61 empezamos a dar clases se empiezan a dar los cursos yo rebobino los años lo que había hecho me pasan a un año para que yo tenía que elegir un taller elegir el taller pareja y este y ahí empecé una actividad radicalmente diferente ¿verdad? y además yo escuchaba los reformitos ¿no? hablar era un ritmo bastante violento violento porque fue una cosa el plan de estudios en una votación de una asamblea estudiantil salió por un voto y además la FEU tuvo que ir a arbitrar porque terminaba en Peñanta siempre y el arbitrado era poner a los que votaban por una cosa por un lado y la cosa por otra y vigilar que no levantaran dos brazos y eso estaba no, no, lo digo porque fue así y además además la FEU la FEU iba el secretario general de la FEU iba a administrar las asambleas en este clima yo una de las cosas que me preguntaba es a dónde me metí ¿no? y fue desenrollando todo el tema y me enfrenté con una pregunta yo ¿para qué estoy haciendo esto? ¿para qué estoy estudiando esto? ¿por qué el dibujo? ¿por qué? y uno de los elementos que escuché por los cuales agarré viaje fue por el lado del destino social de la obra de arte y la extensión lo primero que hizo en la escuela es hacer una venta popular de objetos cerámicos en la en la puerta de la universidad donde estuvo el viejo agorio que era el interventor el viejo divino dos veces rector de la universidad corredactor del estatuto del 36 un viejo un viejo que una cosa increíble que nos dio una mano para que pudiéramos haber hecho todo eso espectacular él estaba en la vida popular ayudándonos él estaba presente él estaba presente como interventor y yo me di cuenta ahí yo empecé a hacer con López Lomba que era el profesor de cerámica que estaba en ese momento empezamos a hacer cacharros que se los iba a llevar la gente por el por un precio que era el costo ahí empezamos a discutir cosas insólitas como por ejemplo en qué medida un estudiante que producía para una venta popular tenía que tener un salario de la distribución de los saberes que se habían hecho de la venta de esos productos y ese tipo de cosas ¿verdad? que hoy serían absolutamente impensables y que fueron impensables también en aquella época porque no se podían resolver no porque la idea fuera mala no porque no se pudieron resolver formalmente ¿verdad? pero estaban en la cabeza de nosotros y yo fui entrando entrando en eso asumí la cerámica porque yo era dibujo y pintora asumí la cerámica por las ventas populares porque había que estar ahí porque se había hecho carne y uña toda esa ideología que viene en mi lado de Europa de los ingleses y de los españoles que es todo aquel meollo brutal ideológico que era el cultivo de la masa popular la educación de la masa popular la educación asumida por la universidad la educación de todos porque el artículo 2 no habla de masas habla de las personas de las personas metapopulares no estaban dirigidos a los obreros estaban dirigidos a todos y las campañas de sensibilización que se hicieron tres en la década de los 60 se basaban en cosas como por ejemplo esta el uruguayo es gris los colores son marrones el río de la plata un chocolate ¿no? y hay una sensibilidad refractaria al color lo lee la crítica de Figari Figari se tuvo que ir a Buenos Aires a seguir pintando con Núñez Rico Figari es un tipo de color vibrante es un tipo que propone que recoge un colorido que había en los paisanos y que había en la gente popular y en el candombe en el candombe colores que eran considerados barbarie es así Figari además establece pautas educativas que nosotros las tuvimos en cuenta para ver nuestra ubicación en la universidad para ver cómo era eso de que el cultivo de las artes en la universidad qué significaba eso ¿verdad? de la misma manera que nos sirvieron las bienales de la misma manera que nos sirvió la escuela de un o la Bauhaus o la secesión toda esa modernidad que cuestionaba y que palpitaba y que proponía cosas y vuelvo a por donde empecé se hizo aparte de las universidades yo cuando entré a Gambique se podía producir internamente en la universidad y se produjo a contrapero de la universidad ojo porque los conceptos reformistas los conceptos reformistas de esa década y que generaron la ley orgánica en algún momento en la universidad empezaron a caer por una universidad más profesionalista por una universidad este más conectada de alguna manera con el poder ¿verdad? que resolviera los grandes problemas de salud los grandes problemas hidroeléctricos los grandes problemas ¿verdad? y el arte en los 60 se hizo a contrapero el crecimiento que tuvo música y que tuvo Bellas Artes fue un crecimiento de empuje nada más esa es la verdad recién después de la dictadura donde empieza un reconocimiento por el peso de las cosas que se habían hecho y porque se desactivó el enfrentamiento que hubo dentro de la universidad pero volviendo a la extensión porque todo esto tiene que ver no se puede separar una función de otra yo estoy de acuerdo contigo en eso no es que la investigación está por fuera de la extensión y por fuera de la creación y por fuera de la educación y termino 10 minutos 10 minutos 10 minutos, bueno 10 minutos 10 minutos 10 minutos bueno, una cosita nada más yo, para ver la universidad de los 60, la revolucionaria en química estaban haciendo un análisis óptico vinculado con la visión con cómo el ojo podía llegar a controlar situaciones en un sistema mecánico yo no me acuerdo bien cómo era pero sé que la universidad estaba haciendo una investigación muy fuerte y que le venían plantas curiosamente de Estados Unidos me acuerdo en un consejo colectivo central que este Mario Shevor y Rafael Vargas también plantearon siendo estudiantes siendo estudiantes de la plantearon de que había una financiación para instituciones que producían armas de Estados Unidos de parte de el consejo central quedó paralizado efectivamente no era que directamente sino que indirectamente eso era trasladado a empresas armamentistas que terminaron en la modificación de las miras de los aviones norteamericanos que bombardeaban piernas y que ametrallaban porque era para las administradores fijate vos el conocimiento para que sirve la ciencia para que sirve la investigación o sea si no hay si no hay una política una política que esté conectado con la madre revolucionaria ¿verdad? eso que nos indica qué es lo que está bien y qué es lo que está mal ¿a qué tenemos que ir? ¿a dónde tenemos que ir? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿qué es lo que tenemos que hacer? ahí entramos en mengalendas que son terribles terribles ayer hoy y mañana donde no no nos concentremos y reactivemos una propuesta de mayor esfundia ¿verdad? porque hay que admitir el co-gobierno no está en su esplendor el co-gobierno era más fuerte cuando no existía el co-gobierno cuando la FUEGO estaba representada por los egresados que muchas participaciones que existen y hablo no solamente de la FUEGO no se sientan aludidos de los estudiantes solo yo me siento estudiante siempre y no con los profesores y no digo nada de los misionarios nada ¿verdad? o sea creo creo que tenemos la posibilidad la seguimos teniendo y lo que tú dijiste es un fundamento clarísimo de que esa posibilidad está latente está viva está viva no acá solo en otras partes del mundo capaz que está más viva en América Latina que en otras partes del mundo esta situación el rol de las universidades yo estuve con algunos grupos argentinos con Urbano y demás donde se está trabajando muy bien muy bien ¿verdad? y en todos los fetejos que hubieron por los años de 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 18 hubieron cosas espléndidas y hubieron cosas desastrosas ¿verdad? pero la posibilidad está y creo que la función de extensión de investigación y creación porque ahí en la investigación nos estamos colando ¿verdad? nos estamos colando porque estamos generando cosas ¿no? no porque pidamos prestado nada porque tenemos que estar y yo creo que esa ese ese legado histórico de separación entre entre la educación integral la educación del arte y de la y de la y de la ciencia tenemos la posibilidad de cambiarlo y existen motivos y existen existen ideas en toda América en ese sentido porque las he escuchado las he escuchado en el Brasil o ahora las he escuchado en Argentina ¿verdad? y hay compañeros que están en eso ¿verdad? y los escuchás y tenés un vínculo de relación constructiva que te sirve lo que te dicen y las experiencias que hacen entonces partiendo de eso que la función las tres funciones no pueden estar este compartimentadas tienen que estar relacionadas el Pablo era un maestro en eso cada vez que lo decía lo decía además con una inteligencia que yo no que no tengo este y con una con una capacidad de que vos lo entendieras y creí porque era así este yo diría ahora les mostraríamos hay hay para darle un poco la idea la idea post dictadura ¿no? porque en el 90 nosotros hicimos una campaña de sensibilización de los pueblos y su cultura en libertad ¿esto por qué era? las pruebas de que lo que hicimos no estaba desacertado están presentes hoy sobre la actitud que tiene el ejército en relación a la dictadura ¿verdad? la política que se llevaron a cabo para resolver este tema lo inoperante que fue en aquel momento en esos años nosotros vivíamos un miedo latente un miedo contenido ¿verdad? que nos inhibía que nos nos compelía a aceptar cosas que no estábamos dispuestos a aceptar como es por ejemplo el silencio el silencio de las fuerzas armadas ¿cómo? ¿cómo uno puede soportar eso? no se puede soportar sin embargo había toda una estrategia política de muchos costados ¿no? de uno solo en la cual decían no esto para seguir avanzando para seguir hay que España estibio España estibio muy bien está pero nosotros frente a esa situación decidimos hacer esta campaña y decidimos hacerla por guías indirectas no hablando de los militares solo no hablando hablando de este proceso de lo que nos ha ocurrido con las grandes transformaciones y los grandes ires y venires ¿verdad? a los cuales hemos estado en todas estas épocas de unos cuantos cientos de años entonces esta campaña la empezamos perdónen la chacha pues ahí está te he dicho le doy un temito para que lo lean cuando lo tengan leído me dicen ¿tú puedes leer todo? vuelvo a darlo a leer un poco ¿no se lee? explica un poco en qué consistió no está diciendo lo que yo dije sobre el silencio está diciendo lo que implicó materia de sudor más que nada una cosa gigantesca diga cuando hay que cambiarlo para el que lo quiera se lo podemos dar esto lo tiene que tener nunca si no hubo un problema de costo bueno ¿en qué consistió? nosotros dijimos bueno a ver el silencio bueno fenómeno ¿desde qué ángulo lo vamos a a tocar? del lado de los prejuicios la verdad es decir bueno cosas que de repente no tienen una conexión directa como por ejemplo esta figura ¿no? es una figura de un compañero que hacía gráfica estudiante que hizo un collage con 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 lo que quedaba de la imprenta con los recortes de la imprenta y lo llevó a este tamaño miren la cara de la mujer con el niño mirando el cartel es un poema ¿no? y qué decías nada y estaba eso ¿no? colocado ahí atravesado esto estaba en el paso molino también ¿no? a ver otra en la planada de la universidad Randonet había traído un dibujo de su época en el exilio en París de Quijote y puso y puso peda de armas de los Quijotes de Campaña el Quijote ya el Quijote es una figura que para que lo leyó este bueno tiene connotaciones con todo esto que estábamos hablando ¿no? con todo y bueno era fue una esto habían cinco ejemplares si no me equivoco si no hay ningún veterano ¿no? que me corrija bueno se impivió serigrafía cinco que flaco no rollitos que yo todavía tengo ¿tenés rollitos? pero bueno tenés que traerlo para la porque es que no se puede hablar acá mirá que bueno mirá que bien fantástico ah pero es un rollito anterior del 83 es el pleno ah no está bien no pero esto es la capaña de sensibilización del 90 esto es tecnología acá ya empieza la frase ¿no? tecnología sin imaginación es barbarie postindustrial entonces ya empezamos con el tema ¿no? el tema a nivel de discurso y poner a Charles Chaplin ¿no? el monitor de televisión y demás bueno esto Bariño fue uno de los que participó está Bariño participó y la verdad que se ejecutó colectivamente seguido para atrás no para adelante siempre para adelante y esto es de la biblioteca nacional que pusimos este el barrio el barrio el barrio sur pintado en la década del 60 como un recuerdo ¿no? ahí dice realización en la que participó el barrio bueno está con alguna frase de la reforma está todavía el gas que le pusimos color pero no tenía y pusimos frases es decir por ejemplo Barras su dibujo constituye una vergüenza artística y una inmoralidad social este J. Colombo crítico de la democracia 1912 este tipo quedó escrachado ¿cuánto me había? quedó totalmente escrachado nosotros los requetes escrachamos acá y con un con un este un dibujo hecho para para el monigote de la revista de de barrada genial estupendo como todo lo que hizo este este gran artista ¿no? ¿seguimos? se besó tomó a Goya y se mandó escribir una discusión ¿cómo está? como a los teguis a los teguis decía que el color destruye la condición dramática de la imagen de Goya entonces bueno que sí que no que sí que no lo que se besó se mantuvo en sus 13 y lo pintó así y después me acuerdo que que este que reconoció que en realidad el color no destruía totalmente este la condición dramática de la ejecución que estaba haciendo ese beso me dijo no, no se me hace un día el arostegui me dijo mirá mirá Javier te tengo que decir porque en realidad lo vi de vuelta y me impactó no sé cuánto está bien pero arostegui era un crítico muy agudo un hombre de una inteligencia de una capacidad como docente como creador increíble bueno seguimos con otra a ver bueno y acá ¿qué es lo que pusimos? pusimos una frase los recursos son la enseñanza son a la enseñanza como como las plumas al volar una cosa disparate una reivindicación presupuestal traída de los pelos pobre goya pero queda ¿no? traída de la pluma y bueno y ahí está el tono el tono iba así y está por ahora todo tranqui ¿no? más o menos sí ¿otra vez? ¿para atrás? ¿el compañero? Jorge Grandonea facultad de arquitectura un mural imponente la laboramos un poquito racista por racista con proyectores una cosa fue brutal una pirámide de Egipto algo algo parecido a Jorge le gustaba eso ¿no? el laburo ese así y bueno esto que estuvo bárbaro esto para que los arquitectos se lo fumaran ¿no? este estuvo bárbaro es verdad es verdad mirá que los arquitectos no aceptan no aceptan este cualquier que le pongamos cualquier cosa en la puerta estaban encantados les voy a contar una cosa que me dijo Varana seguí seguí con otro un detalle homenajeando a Jorge si me lo permiten dibujante y un artista tenía ahí un pedagogo como nunca seguí nomás tomando grapita con un porrón grapita con ginebra ¿cómo es el porrón? es de ginebra con sus mezclas con la mitología era el mundo de Jorge bueno y dijimos vamos a poner algo algo más 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 ¿no? más complicante ¿no? hay un libro que se llama El martillo de las brujas de la época de la Inquisición hecho por la Iglesia Romana que era la Inquisición tenía armó un libro para definir en qué consistían las evidencias de que una mujer era bruja para quemarla hicieron un libro no, no dos monjes hicieron un libro entonces los inquisidores se basaban en el libro para prestar por mujeres pero que crecieron por los 250.000 una cosa increíble donde la Iglesia lo tenía guardado lo tienen guardado lo pueden ver en Google si quieren y nosotros lo rescatamos y dijimos a ver vamos a poner ¿por qué las mujeres produjeron este tema? y no era un acto antirreligioso y venía por otro lado venía por el lado de la barbarie de la barbarie absoluta entonces bueno Odrio Sol que fue director de nuestra escuela gráfico ¿verdad? el grado 5 de arte gráfica sincórico el primero que hubo ¿eh? ¿cuál? ¿cuál es el grado 5? bueno ¿cuál es el grado 5? hay que hacer un llamado mezclado con cosas del dibujo medieval y con el dibujo de él ¿no? y este empezó seguí con otra y acá pusimos ¿no? archivo del Vaticano el martillo de las brujas en el siglo XV y XVII fueron quemadas 500.000 personas perdón yo dije 250 me quedé corto culpable de bujería por la Inquisición entonces puso aquella imagen esto estaba en en Libera y Soca en las cuatro esquinas de Libera y Soca ahora después les cuento porque hasta vio un visa que trataron seguí con otro tercer causar una persona bruja cuando besa al diablo bajo la cola la llevando cuarta causar una persona bruja cuando copula con el diablo de pene frío incumul que es el masculino disfrazado de masculino lo que es el diablo atención ahí nos echaban los dos varón a la fugaza luego bueno seguí y después esta que dice primera causar una persona bruja cuando viaja larga a distancia montada la escoba no 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 el hermática no está en el libro es en joda pero no es joda no es joda no es joda creo que acá se terminó no y acá hay una que tenemos que no me acuerdo cuando hice un pacto con el diablo pero no me acuerdo bien que era y como quedó el kiosco puesto el del kiosco decía mirá loco saquen de esto porque vienen y lo quieren tirar abajo hay padres que vienen con los niños y dicen esto no puede estar esto que no sé cuánto no sé qué y un día estando ahí porque el doctor nos pidió ayuda entonces íbamos para tranquilizarlo un día pasó este hombre con el niño y nos imprimó entonces empezó a hablar con él pero le decían pero tiene que pagar porque esto está en el Vaticano mataron 500.000 personas en la Inquisición por esto ¿ahora te parece que hay que tomarlo y hablar de nuestro problema de lo que nos ha ocurrido para que esto se tenga puente que se miran bueno conversamos amigablemente la verdad que con el tiempo estaba con un chupetobado el niño miraba las cosas y la miraba como niño seguimos bueno y pará y enfrente a eso mirá lo que había para darse un poco de de cómo estuvo pensada la campaña un constructivo de Llorex el de la derecha y uno de un estudiante con una imagen bastante lírica de una ave entonces no tenía no tenía campaña y nada más y al lado estaban las brujas y el Vaticano ¿qué quiere decir? la capacidad reactiva estaba cuestionada o sea nosotros provocamos que en una esquina alguien y se iba a parar y decir esto es un disparate o esto mirá que bueno que estuvieron porque también había que incluían con tiza en los carteles vienen muchachos ojo pero había otros y había un país que todos los días no daban la matraca que son capitales comunistas de la universidad que no sé qué que financian estas cosas te voy a hablar de la financiación porque también se nos armó ríos internos seguí nomás este que lo hizo Germil Manuel Germil brutal este estaba increíble este estaba por allá por la UTE cinco minutos a ver dale seguí 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 con otro Antonio Llore que se hizo un picnic con la campaña porque vio sus cuadros que eran de 60 por 40 era como un sueño para él un tipo del movimiento naví un tipo del 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 arte no figurativo río río platencia ver esto así era se disfrutó muchísimo se peleaba con la orde bastante pero se disfrutó seguí nomás y estos eran estudiantes o sea diferencia de estilo no un eje estilístico diferencia de respuestas conceptuales de textos había poemas de lógica había poesía de 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 canciones populares iguales entendés no era la matraca ideológica no, no lo del Vaticano fue el explosivo y este estaba mira este era de de por eso que digo este no este es de un alumno de pero estaban 18 puro en la roja pública ahí que se veían de un lado lo que no solo iba a pasar y los que venían para acá venían la otra cara con otro yo creo que este proyecto que hizo lloran fue uno de los mejores desde el punto de vista urbanístico y del camaño como ubicar el camaño las calas en una circulación como y yo supongo ¿no? ¿seguí no? 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 lo digo ahora lo digo ahora lo que dijo para mí ¿queda más? bueno esto lo pusimos para ver cómo era cómo era el armado ¿no? en las vistas escaleras y vamos arriba este de una alumna de Jordans ¿seguí no? 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 porque allá está el fósforo por no decir otra cosa bueno y algunas frases que se incluían ¿no? este de Luis Buñuel de Charles Chapri este frases para la discusión política como la como la de Buñuel ¿no? el fanatismo que repugna donde quiera que lo encuentre todas las religiones han hallado la verdad el marxismo también o sea ¿no? mirarse mirarse a uno mismo es decir cuestionarse ¿por qué pues cuestionar a los demás sobre a uno mismo también ¿verdad? y lo de Charles Chapri que es más general pero había más cosas yo traje un poquito hay hay circunstancias donde ya se intenté réplica de una uno que fue el que le dijo viva la muerte en España para no recibir él lo escuchó y le dijo de todo le dijo que era un lisiado porque era manco por una batalla que le arrancaron un brazo y un pananjista sacó una pistola para matarlo a un amuro porque un amuro le dijo eso y decir viva la muerte era una y tal entonces sacó la pistola para matarlo y la hermana de Francisco Franco que estaba en la universidad lo detuvo dijo no y se puso adelante si no le pegaba un tiro bueno a ver que ahí está este de Héctor me acuerdo estadística de 1568 el reino diabólico comprende 72 príncipes y 7.405.926 de archivo del Vaticano anda llevando lo que debe haber sido la Inquisición la Inquisición Jorge Randonea en el gaucho este era de María José la mujer de Samuel Ester que padeció y esto como el pocho ahí está subiendo a la carrera no sé quién es pero era así arrepienta camión ah por no efectivamente bueno y esto yo creo que tuvo una trascendencia estos fueron los de Boulevard Artiga esto es Boulevard Artiga sí vieron algunos que recogían frases de la crítica de la época y las ponían en situación de revisión de crítica o sea crítica a la crítica o frases o una de Warren que es esta sobre los culturianos cada vez les dijo que está en un contexto del libro no sé qué no pero ellos tenían una flexibilidad de instalación en espacios de circulación estaba bueno era como cuatro metros y eso y eso andaba andaba muy bien con los espacios de circulación de fácil visualización y algunos fueron atentados sobre todo porque creo que alguien malinterpretó si creía que nosotros andábamos criticando a todos decían no se ve que no leyeron y alguien o alguien que efectivamente le tiró la campaña y le tiraron a dos de estos decidieron no por cuatro y tengo que ir a sacar seguimos este estaba este fue uno de los que le tiraron una una bomba sobre Torra García sus pinturas transparentan una falta de dominio de los recursos artísticos y una imaginación pobre el crítico de dos recontra pegado con el otro y como todos los críticos que citamos de la época porque la modernidad roboata tuvo que lidiar por un argumentismo bastante morido también la crítica superficial de los académicos de los que estaban para la postura oficialista y que relegaban de Torra García hoy todo esto es propaganda oficial Torra todo 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 y que la presentación del país a nivel internacional todo el desacentado hasta el cansancio y también bueno libertad para dudar y soñar sin dogmas el mejor Fernando Mea en el gaucho ¿no? sí bueno la idea ahora es abrir la discusión la reflexión compartir si tiene alguna pregunta alguna aporte nota hay como se vertieron muchas cosas creo que hay mucho material para para seguir conversando ¿alguien le interesa comenzar? acá dale una pregunta para ahora sí bueno primero disculpas Agustinia Fernando no los pude escuchar porque llegué tarde pero una pregunta para Javier porque no conocía la campaña obviamente ni nada no tenía idea ¿cuáles fueron las discusiones o qué consideraciones tuvieron a la interna de Bellas Artes para el reemplazamiento de esto? es decir ¿qué frase qué cuestión dónde si eso fue discutido si fue problematizado según la selección en base a criterios con un poco eso? sí esto llevó tres meses de estudio sin interrupción de cursos sin interrupción de cursos pero de estudio intervinieron por ejemplo te tiro nombres el arquitecto Andrés Rodelar que era en ese momento profesor del primer periodo el arquitecto Jaime Stern ¿verdad? que estaba en volumen y bueno y además estuvieron trabajando en la mesa de trabajo todos los que querían participar buscábamos horarios donde no hubieran clases y ya te digo tres meses para ver qué circuitos armábamos en la ciudad ¿verdad? por ejemplo hubo una nota muy cómica abajo de uno de los lecciones en el correo un no gigantesco abstracto pero enorme una cosa puso Bellas Artes no cruza el pantanoso era un amigo pero que estaba caliente porque no había moído los cerros entonces después hicimos una en el cerro y le decíamos ¿por qué no ponés ahora? ¿por qué no cruzamos el pantanoso para el otro lado? pero puede una estudiar concienzudamente las cosas y las cosas que no sabíamos y que las supimos cuando se produjo porque hay un riesgo en todo esto nosotros a algunos amigos que hacen marketing y y hacen este estudio ¿cómo se llaman eso? estudian primero para alargar algo ahí está estudio de mercado y la mayoría nos decía no, no nos van a rebotar le van a decir que están girando la plata todo eso nos lo dijeron pero también hubo gente que dijo que no estábamos gastando la plata y le cuento lo que dijo Arana un tiempo después que nosotros tuvimos una discusión muy grande con el instituto este con con el instituto de historia de la arquitectura por el por la pintura barrial de ¿cómo es? de Goe no del barrio Reus del barrio Reus este donde se tuvieron una discusión este de carácter público ¿no? este porque inclusive la las instituciones que conservan el patrimonio también ahí se dio una discusión grande y que no daban la autorización para que pintáramos el verbo al final se dieron porque la presión era tan grande ya ahí de los vecinos que al final no sé si hubo una resolución de que si sé que hubo una resolución de la intendencia que estaba de Básquez que la secretaria estaba de Básquez que después fue ministra de defensa Berruti yo te tengo a vos para que hagas memoria Berruti Susana ¿no? Azucena Berruti gran amiga que fue la que dijo ¿un chato que se salta en pista en el reo? sí o sí en la intendencia pero era la secretaria de Básquez si la Susana le dijo eso todo el mundo boca abajo lo cierto es que hubo resistencia hubo un solo vecino que nos dijo que no se podía bueno pero los arquitectos tenían una postura de rechazo a la pintura de fachada no solamente de esta ya en la en los 60 habían visto la pintura del barrio sur la pintura del medio del mundo ellos rechinaron dijeron que no había que eso había que dejarlo con la huella del tiempo me acuerdo Pino la Gómez en una speech en el Congreso del Pueblo porque todo esto tenía una discusión social de enfrentamientos ¿verdad? pero bueno está eso sería para otro capítulo pero Arana un día me lo encuentro estaba un grupo de arquitectos hablando no me acuerdo dónde era y paso yo por ahí estaba por ahí y de repente yo siento Javier lo debo ¿qué estaba? un poeta mirándome todo eso a mí y a Arana en el medio ¿qué? ¿cómo lo comienza? yo para irme me agarran esto me toca me dice vení te quiero comentar una cosa y hacen un círculo y él me agarra y me dice lo de Reus sigo pensando pero la campaña que se mandaron ahora es una cosa que lo digo adelante que lo digo con franqueza esto significa muchas gracias eso es lo que me importa ¿qué? que se mandó eso son consideraciones para seleccionar que ponía en el cuarto para el REU les digo para darle una idea de cómo era se subieron más de 40 proyectos 40 proyectos para el REU y se resolvió un uso que ni siquiera era proyecto porque era tanto la creatividad que se puso y la diferencia de criterios que era imposible elegir no pasó eso pero además la selección de proyectos era la bombonera grande con todo el mundo y hablar hasta que un día y otro día y darle que va y darle que va al final tenía que haber un acuerdo porque si no era absolutamente horrible ¿Alguien más? A mí me interesa lo que traías Agustín como las locaciones actuales que tienen que ver con desmercantilizar y apostar a lo público y a lo común ¿Cómo podrías desarrollar un poco más capaz que en torno a experiencias o si te parece bien? Si en el siglo XIX como decía Jairo o en el origen de la extensión estaba esta tarea alfabetizadora democratizadora esa tarea sigue siendo muy vigente en la actualidad donde todavía la concentración de los frutos del conocimiento del desarrollo científico-tecnológico es una característica del propio desarrollo potencial de la ciencia y tecnología en ese sentido la tarea de las universidades públicas es como muy importante y la extensión tiene que jugar un rol muy importante y en lo estrictamente más extensionista creo que hay como dos vertientes importantes para eso que por un lado bueno la línea más programática de los programas integrales como el Tim que es el que yo trabajo con el Apex que es el programa más grande más antiguo con su rica experiencia en el cerro que es bueno cruzaron el pantanoso en cuanto a dispositivos universitarios que puedan sostener una capilaridad el término lo usaba mucho Pablo también de la universidad con la comunidad con la sociedad construyendo desde ahí proyectos propuestas de participación de investigación de trabajo donde puedan sumarse estudiantes docentes proyectos etcétera pero esos programas sosteniendo evitando el efecto de ser más utilitario de la universidad cuando hacemos cosas para poner muchos estudiantes rápidamente en terreno en una dinámica más de práctica pre-profesional que se hace y se vuelve y todos los años es la misma sino que estos programas permiten que eso que esa dinámica más de ligada a los tiempos curriculares pueda tener un sostén permanente un vínculo que le vaya dando sentido que le vaya dando desarrollo en ese proceso más de largo plazo y después otra otra vertiente tiene que ver con más con el vínculo con los movimientos sociales tanto los viejos clásicos como los nuevos y en particular en la actualidad por ejemplo el feminismo los movimientos ambientalistas por ejemplo con el tema del ambientalismo es uno de los temas que hoy interpelan muy fuertemente las universidades en la Argentina hay universidades enteras financiadas por empresas mineras en nuestro país tenemos el desarrollo de una universidad tecnológica que también se consigue a sí misma como en parte de lo que hace que es heterogéneo que es diverso y que ni que hablar que cumple un rol de descentralización universitaria muy importante etcétera pero una parte de lo que hace se consigue a sí misma como parte de un complejo industrial ligado a UPM entonces esas son discusiones que hay que dar que son políticas muy profundas pero que hay que ponerlas arriba de la mesa que tienen que ver con el sentido de lo público de las producciones universitarias y con el sentido cultural educacional crítico de la universidad entonces ahí ahí hay otro otra ya entendí no y después otro que decía también en cuanto al rol de la universidad como institución autónoma libre de pronunciarse desde desde un saber fundado desde la investigación etcétera sobre los temas que según el mandato de la ley orgánica de interés general por ejemplo ahora este previsito creo que que ahí por eso decía la necesidad de un discurso de totalidad que pueda darle un sentido a la extensión en un marco más general vinculado a la creación de conocimiento y de cultural etcétera y a la enseñanza a la formación integral de los estudiantes y superar esa es el hábito más de especialización fragmentada yo recordaba de un documento de Pablo Carleval algo mínimo que es como el acto de extensión y a ver si lo estoy citando correctamente como ese acto íntimo de aquel que enseñando aprende en el encuentro con aquel que aprendiendo enseña y en ese sentido como pensar la extensión como un espacio digamos integral en donde todas las que vamos a poner en juego todas las lecciones de la universidad pero también aprender en colaboración como dar pie a la comunidad con la que se está trabajando como digamos que mecanismos nos proponemos para pensar a la comunidad en clave de participante activo o de actor como algunas experiencias de extensión o de actividades en el medio que tienen como un relacionamiento de asistencia más claro o más visible o donde la participación de la comunidad es por lo menos está invisibilizado ¿cómo jugamos en eso de hacer visible o poner en valor la participación de las comunidades donde se desarrolla todos los proyectos de extensión como poner a jugar eso que yo no sé si es más una pregunta o como una participación o como una provocación para ponernos a pelear yo le doy una pregunta por ejemplo porque yo le doy una pregunta en la cabeza y el fin está por eso si hablamos un poco yo a mí se me había ocurrido un poco la idea esta que estaban hablando o que había hablado antes creo que Miranda si no me confundo que hablaba como de la relación que se establece con los saberes y como uniendo un poco la línea también de lo que tú preguntabas recién o sea ¿cómo construir digamos esta demanda o este modelo adicional en este espacio comunitario o en este medio social y una demanda que no sea tanto desde la demanda desde la institución quien va en la necesidad de construir algo porque cuenta con un proceso formativo que habla de la trayectoria del estudiante y del quehacer docente y del quehacer de la universidad en el espacio y con la sociedad sino ¿cómo construir esta idea que es para la sociedad? entonces yo ahí me pregunto si es para la sociedad porque no hay gente de la sociedad también involucrada aquí y ahora construyendo esta demanda construyendo esta idea en un accionar que va a ser con ellos y para ellos ¿no? en esta idea en esta idea digo pero en esta idea del para ellos creo que tiene que ver también de que yo también soy parte de esa comunidad y también estoy siendo interpelada por esta historicidad que planteabas tú más adelante que te recuerdo tu nombre que planteas tú con el tema este de que bueno estamos en un contexto socio histórico económico que se da en modos de relacionamiento y un modo también de producir nuevas prácticas de extensión que sin duda no son las de los años 90 que igual así siguen impactando yo no había nacido y sin embargo lo miro y digo ¡pá! que bueno que estaba eso y que interesante igual ¿cómo jugaría a la actualidad ese volumen o esa escala en el cotidiano de todos los días? Gracias Yo sigo girando No, nada bueno tomando un poco lo que vos decías más allá de haber nacido ¿no? tipo yo era pequeña capaz que me impactó sin saber que me estaba impactando pero creo que si a alguien le impactó socialmente tarde o temprano nos llega ¿no? como a ver justo a mi familia le interesaba el arte y a mí me llega por ende lo que a ellos les haya impactado por fijarse en esas cosas pero por ejemplo lo que yo me pregunto es bueno tengo familia interesada en el arte pero por ejemplo mucha en las ciencias y yo me pregunto ¿cómo cosas que yo sé que se dan problemáticas en la ciencia que me entero por la interna capaz ¿cómo se puede transpolar más allá de que ellos ya no sean estudiantes? y digo porque estamos hablando mucho de la parte de estudiantes ¿no? y de la FEU y yo me pregunto por eso vine a ver cómo ideas tipo absorber ideas de cómo hacer para ampliar todo esto y para aplicar todos estos conceptos que a veces surgen y a mí se me ocurren pero se me ocurren como temas a tratar individualmente por no saber cómo tratarlos grupalmente y eso es algo que la tiro como para si alguien tiene no sé respuestas a esa incógnita que no sé si de alguna manera lo voy a ir aprendiendo un poco más en esto pero en estas propuestas de los viernes o si alguien más con la experiencia que tiene me lo puede ir tirando desde su punto de vista no sé planteo eso también como decías un poco yo sé para pelearnos o para contribuir pero lo que me parece es que el interés de estos espacios es que tenemos provocadores y nosotros podemos aprovechar eso sí esa es una muy buena gracias